Chup, chururú, chup, chup, churururururu Chup, chururú, chup, churururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya, llena a esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misil si pide sangre, va a correr por las calles Siempre que cae la noche me llenme la sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El misil si pide sangre, va a correr por las calles ¡Gol, jul, jul! ¡Suscríbete al canal!